Esto es el poder que he tratado, no es el dolor, no, 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 no Que no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste un normal Y odio cuando estoy, que no estés un mundo Que no soy el mal ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me ha perdido mi planeta. De repente esto es una alucinación. Quiero que tu otra mitad aléjarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma. De pisar mi vacío al recordar. Me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Las manos cambiando, es normal, no me cansaba de esperar. Tus billetes para amarte, no olvido ver nada posible, es demasiado llave. Todo es un desastre, es un obsesor. No me sirven tus pocas señales, de nada es como antes, perdido el riesgo. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente. Es lo de siempre y de repente estoy perdiendo la razón. Bien complejo, sin sentido, me arrebatan tus latinos. Si tú volviste y tu voz ya no te ojo. Sé a dónde voy, no eres real. Hacía tiempo de volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este pleno. No me sirven tus pocas señales, de nada es como antes, perdido el riesgo. Y dónde estás, la verdad es que ya van mil noches, maldita, siento hablando. Desagoneado, estoy viciado a tu amor, a tu amor, a tu amor. No me sirven tus pocas señales, de nada es como antes, perdido el riesgo. Amén.